Dice un conductor de esto tiene una resistencia de 2 ohmios, pero eso es para el final, esto no es muy importante. El lado fijo mide 0,2 metros, 20 centímetros. El campo magnético es de 0,3 terlas, te da la dirección, te dicen que es entrante. ¿Vale? Tú ya nada más sabes eso. Y le dicen para dónde se mueve. Dice que se mueve hacia la derecha a 5 metros por segundo. ¿Vale? Hacia la derecha, si va hacia la derecha hemos dicho que el flujo va para allá. Y el valor de la fuerza electromotriz es. menos b por l por v por coseno de 0, que es 1, menos 0,3. Esto no tiene nada. ¿Vale? Ahora, el que sí tiene mal al S, es el que te dicen que se mueve hacia la izquierda a... Fíjate que mal al S, tío. Es que tiene mal al S. ¿Qué va con esto? No, usa la fórmula. Esto sería. Menos b por l por la velocidad, ¿no? Y la velocidad es el diferencial del espacio con respecto al tiempo. Pues ya está. Sería. Menos 0,3 por 0,2 por la derivada de esto. Y no te asustes por lo que va a dar ahora, ¿vale? La derivada de esto sería menos 1t. O sea que el flujo depende del tiempo. No te piden ningún valor. Solo que el flujo depende del tiempo. ¿Qué me ha dicho Tomás? ¿Qué era? ¿Qué no viene ahí? Pues lo de puertas de rondo. Sí, pero eso sí viene. Pero era otra distinción que tú has. Puertas de orientación. ¿Cómo? De orientación. Sin presión. Lo de dipolo en un filo, dipolo instantáneo. Ya está. ¿Es que todos esos son tipos de puertas de rondo? ¿No? Sí. Yo como... ¿Es que yo lo hice. ¿Es que yo lo hice. Es que yo le hice.